Nosotros decidimos llegar más lejos y que todas las personas con discapacidad, igual que yo, no tengan límites. Ganar Tecla expandió nuestro sueño. En Tecla queremos seguir cambiándole la vida a miles de chilenos. Y junto al Ministerio de Desarrollo Social buscamos proyectos que solucionen grandes problemáticas país. Frente a esta realidad, ¿qué harías tú? Inscribe tu proyecto ahora en fondostecla.cl Y cambia la realidad de miles de chilenos. Caja Los Andes. Más caja para ti. ¡Gracias!